Dile adiós al viejo mundo. Soy Aster Sharon, y la Federación Galáctica, este es tu momento queridos hermanos del planeta Tierra. La supresión de lo divino femenino ha completado su forma más externa y un gran realineamiento se manifestará. Estamos aquí, para invitarte dejar ir conscientemente lo viejo. Habrá gente con quien tú quieres hablar, alguna excusa que dar. Perdonar o pedir perdón. Deudas que deseas pagar, etc. Tienes que llegar a un punto de cierre y liberación de todo tu pasado. Di lo que hay que decir, aunque sea en una carta que nunca ha sido enviada, la energía llegará a la persona. Haz lo que tengas que hacer y di adiós a lo viejo. Adiós a tu vida vieja. Bendícela y agradecele por su riqueza que trajo a este momento. Todo fue y es perfecto. Eres bienvenido a liberar todos los aspectos, todas las deudas. Pídele a la Divina Madre que te ayude, mientras te preparas para dar a luz a tu nuevo tú. Para vibrar a un nivel más alto. Elegiste este camino de ascensión y estamos contigo en cada paso. Nuestro objetivo es ayudarte a acceder al poder dentro de ti. A la claridad y perspicacia dentro de ti. Vive de adentro hacia afuera, tienes tu centro dentro de ti, entonces tu realineación nunca puede desviarse. Lo que te ofrece este periodo de tiempo es incomprensible. Los sabios de las generaciones pasadas buscaron la gracia y el cierre que se te ofrece en este momento exacto en tu tiempo. Cuando tu ser está en la quietud de tu ser superior, puede revelar y compartir contigo ideas de expansión y crecimiento y liberación del pasado. Evita arrastrar el peso fangoso del pasado, déjalo ir. Te invitamos a entrar en el flujo de la vida, de tu corazón, de tu intuición, de tu creatividad. Deja a un lado las distorsiones de bien y mal que sean uno, la energía masculina sagrada y la verdad divina femenina. Cuando apoyas lo femenino dentro de ti, ya seas, hombre o mujer, y nutres y extiendes la compasión a todos los rincones de tu vida, apoyas la libertad de tus hermanos en Gaia. Con el tiempo a través del conocimiento encuentra tu equilibrio personal con tus sagradas energías masculinas y femeninas. Aprenderás cuando ser y cuando mantenerse firme o cuando crear, moverte y descansar. Tienes que explorar tu intuición, tu conocimiento y tomar decisiones basadas en esta voz interna de conocimiento e intuición. Esto te sacará de tu antigua vida, limitaciones pasadas, y la expansión ascenderá más rápido de lo que puedas imaginar. Dí adiós a lo bueno y lo malo en tus juicios sobre ti mismo y tu pasado. Y procede a explorar lo que te trae luz y generarás más energía de ascensión. Si todos siguieran su luz, habría alegría y libertad en su planeta y no presión. Llámanos y te ayudaremos. Soy el comandante Aster Sharon y la Federación Galáctica. Gran mensaje, todo surge y desaparece. Pero quien despierta, lo hace para siempre. Fraterno abrazo y buen día, María Lustig. Vos por Somos Positivos Mundial. Siempre recuerda Que tú eres la persona más importante en este mundo. Te queremos mucho. Estamos contigo en cada paso. Valoramos tu presencia. Somos tu familia cósmica de luz. Somos tu fuente de luz y amor eterno. Somos tu faro de luz en el camino. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias.